Sebastián, recibiendo autoridades de FISFE porque está previsto un almuerzo y actividades para la tarde. Sí, bueno, así es. Tenemos el agrado realmente de recibir a FISFE hoy en su reunión abierta a sus asociados acá en nuestra ciudad. Así que está planificado un pequeño almuerzo de carácter íntimo para charlar temas de actualidad y luego la reunión habitual como es costumbre. ¿Cuáles serán algunas de las inquietudes que ustedes estarán planteando? Bueno, inquietudes, por supuesto, no va a escapar de la situación actual y que hay de vista de acá en adelante con todos los cambios que se vienen viviendo a nivel país y que nuestra provincia no puede quedar apartada de esos cambios ni mucho menos no tener en cuenta los requerimientos y las necesidades que tenemos en cuanto a industria se refiere. ¿Quiénes van a participar de esta reunión? Bueno, principalmente lo que sería el comité de FISFE en sí. Nosotros como locales, acá como cámara local, hicimos extensiva la invitación también, por supuesto, a dueños de casa como es la Intendencia, bueno, por cuestiones que son formales, que se sabe que la licencia no puede venir, pero viene en su reemplazo. Asimismo, otros actores como el Centro Comercial, la de CONI y otras cámaras. Y asimismo, también los asociados de cámara e industriales de la ciudad. Bueno, a raíz de estos cambios que se vienen dando y mencionabas anteriormente, bueno, ¿cómo se encuentra la empresa actualmente? ¿Cómo se encuentra la empresa? Bueno, a nivel local te puedo llegar a hablar desde este punto de vista que es donde más me puedo llegar a entender. Vemos un deterioro en el último trimestre que se corresponde más o menos con las encuestas a nivel provincial y a nivel nacional. Es por ahí un poquito más preocupante de lo que venía siendo por el hecho de que empiezan a aparecer un alto nivel de empresas que empiezan a afrontar problemas a la hora de pagar cuestiones normales, como son los sueldos o gastos habituales. Y, bueno, esperemos que teniendo estas actividades, estas reversiones que queremos hacer, que se quieren lograr, se pueda revertir esto y que haya un repunte para el lado bueno. Bueno, estamos con Javier Martín, también presidente de Gisfe. Bueno, un poco nos mencionaba, ¿no, Sebastián? Bueno, la caída en estos últimos meses, que también se viene marcando, ¿no?, a nivel provincial. Bueno, ¿cuáles son algunas soluciones que se le pueden buscar a esta problemática? Nosotros estamos preocupados porque la caída ha sido generalizada en prácticamente todas las ramas, con excepción de lo que sería molienda oleaginosa, porque se compara con un 2023 que fue muy, muy flaco por temas de la sequía. Pero en el resto de las ramas industriales hemos tenido caídas entre un 20 y un 40%, lo cual es muy preocupante porque fueron caídas muy bruscas y que persistieron desde diciembre para acá. Ya veníamos de un año complicado. Así que la situación es difícil y, bueno, creo que la solución pasa por la reactivación del mercado interno. 80% de nuestras industrias viven del mercado interno, un mercado interno que se vio muy golpeado por lo que fue el proceso inflacionario del año pasado y después por la caída de poder adquisitivo de los salarios a partir del mes de diciembre. Así que nosotros entendemos que habría que prestar un poquito más de atención a lo que es la reactivación del mercado interno. Entendemos que por ahí pasa porque, si bien es cierto que son positivos que haya nuevas inversiones, la reactivación más rápida se produce por el mercado interno. Así que lo que esperamos es que en algún momento se tomen medidas como para incentivar lo que serían las ventas locales. Cuando usted dice tomar medidas, ¿se habla de la provincia, de la nación, de los beneficios que puede llegar a otorgar? A ver, la provincia no escapa a una realidad macro nacional. La provincia ha instrumentado una serie de líneas financieras, programas de capacitación, está trabajando mucho en términos de educación. Pero evidentemente necesitamos en el orden nacional medidas que faciliten la reactivación local. El tema del financiamiento lo vemos como positivo, se han lanzado nuevas líneas. Pero evidentemente creo que hay que evitar que continúe esta recesión y que impacte más en el nivel de empleo. Porque la reactivación va a venir por el consumo local y si tenemos gente que pierde el trabajo, es gente que no compra. Así que me parece que urge algún tipo de plan como para, de nuevo, movilizar el factor productivo, que tenemos una capacidad ociosa muy importante y bueno, eso se reactiva con más ventas locales. ¿Esta reunión de hoy va a ayudar a aquellas personas para que sepan cómo obtener las ayudas y todo ese tipo de cosas? A ver, nosotros estamos en permanente diálogo con la provincia. De hecho, el secretario de Desarrollo Productivo va a participar del almuerzo y de la reunión. Va a mencionar también las líneas financieras que sacó la provincia junto con el CFI, que entendemos que son muy positivas. Y bueno, trabajamos en conjunto para ver cómo podemos, frente a lo que son los desafíos nacionales, en la provincia, tomar las medidas que están al alcance del gobierno provincial para morigerar la situación y sobre todo intentando proteger el nivel de empleo. En las pymes el despido es la última de las alternativas, pero bueno, cuando la situación es muy complicada, hay veces que no se puede evitar. Entonces, lo que queremos es que tengamos el menor daño posible a lo que es el tejido laboral. Gracias. Gracias.